Con proporciones acordes a la inmensa geografía brasileña y la potencialidad de su sector agrícola, la administración de Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, se trazó como objetivo sumar una enorme superficie a la producción de pasturas para la ganadería. La clave no incrementaría la deforestación, es un plan de recuperación de pastos degradados con la potencia agrícola de Brasil y va a ser anunciado oficialmente como política gubernamental y presentado en la cumbre climática COP28 en Dubái, que va a ser en estos días. Afirmaron eso desde la agencia Reuter. ¿Dónde están las áreas potenciales para sumar? Bueno, según datos de la empresa brasileña de investigación agropecuaria Embrapa, por sus siglas en portugués, la superficie de pastos naturales y plantados en Brasil supera las 160 millones de hectáreas. De ese total, unas 58 millones de hectáreas se consideran que están en buenas condiciones para seguir cultivándolas y seguir explotándolas. 66 millones están en una calidad intermedia, que se podría mejorar, y 35 millones están en severa degradación. Informaron que el gobierno le va a inyectar al agro, escuche bien, Ignacio Lula da Silva, un progresista, por decirlo así, le va a inyectar al agro 76 mil millones de dólares con el objetivo de ofrecer a los agricultores incentivos económicos para que compren o alquilen esas tierras degradadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!